Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como en la vereda Santa Rita en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. Santa Rita es una vereda muy poblada. Las personas se han adaptado muy bien al que es COVID digital. Han aprovechado mucho lo que trata del campo. Es como lo que más investigan. Yo hace tres años hice el curso de inseminación artificial, pero en un curso de inseminación artificial a la hostia es lo básico. Mientras que ya uno está ahí con el kiosco, me he ido ya empapando de más cosas. En las páginas que yo he visitado en YouTube, o con texto ganadero, tierra, pastos y ganado, ahí sacamos mucha información. Con la inseminación tenemos puntos que nos ayudan mucho a mejorar genética. En cuanto a manejo, por comodidad, por sanidad, economía, para mí es una gran técnica. Y salió, vi la oportunidad, lo hice, me ha gustado demasiado. Prácticamente esta finca estaba como está, sino que lo que le hacía faltar era una ayudita. Y yo gracias al kiosco digital pude dar con ella y por mismo ver los resultados en los pastoreos, en el ganado, la producción se ha incrementado. Ya tengo cuatro fincas, netamente inseminación. Hoy en día la asesoría de un agrónomo es un poquito costosa. Prácticamente ha sido como el agrónomo y veterinario de la vereda. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas, por eso ahora manejo más volumen de leche y de mejor calidad. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vivir digital para la gente.